El pasado fin de semana, la Liga de Fútbol de Salón del Cesar realizó una veduría de jugadores para conformar las selecciones del departamento en las categorías C15, C17 y C21, a la que se dieron cita más de 70 salonistas de Valledupar, quienes demostraron su talento y habilidades en el Coliseo cubierto Julio Monsalvo Castilla. Agradecerle inicialmente a CNC por estar atento a lo que es el fútbol de salón y sí, iniciamos actividades desde la semana pasada, donde estamos haciendo un recorrido por algunos municipios del departamento del Cesar, que es lo que realmente quiere nuestro secretario de Deportes, Régulo Pineda, descentralizar las selecciones y que se puedan tener deportistas de otros municipios. Hoy estamos en la ciudad de Valledupar, donde hicimos una convocatoria desde el día sábado, culminándola de la mejor manera posible, con unos talentos excepcionales. El presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, profesor William Dan Ariño, comentó que el chequeo de posibles seleccionados a los torneos nacionales que continúa el próximo miércoles y jueves en el municipio de San Alberto, forma parte del plan de trabajo que su gestión realiza, considerando el calendario de 2021. Bueno, las actividades federadas, que son los torneos federados, que ya el calendario salió. Tenemos la categoría C15, que es selectiva para Selección Colombia y que este año tiene Mundial. La categoría C17, que también es selectiva para Selección Colombia y también tiene Mundial. Y la categoría, como lo dije anteriormente, la C21, que son las que nos van a estar representando en los próximos clasificatorios a Juegos Nacionales. Esos son los torneos federados que estamos a la disposición de ir. También tenemos la rama femenino, donde vamos a participar en los dos torneos profesionales para darle un poquito de evolución a estas muchachas y que puedan hacer una buena representación y, aparte de eso, prepararnos para los que son los clasificatorios también en esta categoría. Los equipos profesionales de fútbol de salón de la ciudad, Real Valladupar en masculino y Real Femenino, continúan su preparación de cara a sus compromisos del presente año de la mano de la Liga del Departamento del Cesar. Los planes para, primero, el Real Valladupar, tratar de iniciar el proceso nuevamente, tratar de seguir con el grupo que ya traíamos, incluir a algunos deportistas. Estamos a la disposición, el torneo comienza en el mes de abril, comenzar en el mes de marzo, iniciar ese proceso. Y con la categoría femenino tenemos una participación, que es la Superliga, que no se pudo hacer el año pasado, y se inicia el 26 de febrero al 7 de marzo, con un equipo que ya viene preparándose desde el año anterior, en cabeza del profesor Eber Quiró, quien ha estado al frente de este grupo y va a ser quien las dirige en ese Superliga 2020 que se va a realizar en la ciudad de Cali. ¡Gracias!